Bueno chavales, pues bienvenidos a una nueva jornada de caza Hoy estamos aquí en el sitio de siempre, mirad, vaya jabalí, hay por aquí Y ya vienen los perros por allí, por eso vine aquí a la carrera, así que vamos a esperar Bueno, pues ahora lo primordial que tenemos que hacer es encontrar un sitio donde tengamos tiro Por aquí pueden subir, por este camino suben bastante Los perros vienen de ahí, pues por aquí, más o menos, me voy a quedar aquí Vienen durísimo, vienen durísimo, me voy a poner ahí adelante Hostia, es que vienen literalmente ahí Hostia, vienen ahí Mira, mira, probablemente ahora empezaron a ladrar dos perros Que son los fijos Cruzaron para allá Cruzaron para allá Dicen que va un poco más para allá, abre Nada, aquí, para allí Los que la llevan son aquellos de allá Fijo Fijo, eh A ver más Ahora mismo están en ese bosque que veis ahí al fondo Es que quería llamar Pero tío Es que están ahí A ver No sé si cruzarían por aquí para este pinar Los voy a poner un poco más arriba Por si acaso Bueno, sí deben estar aquí, eh A ver, a ver A ver A ver qué pasa Les avisé de que iba a bajar ahí a la pista Para que contaran conmigo ahí Porque ahora los perros están todos para abajo Aquí ya no hago nada Es mejor que vaya hacia ahí Cortar ahí Y no dejarlos subir por aquí Ya los encerramos ahí No, no, no Bueno, algo de mi gusta Ahí va, ahí va Bueno Pues aquí estamos, chavales Por la tarde ya Acabamos de empezar Sueltan los perros Por ahí A más o menos dos kilómetros Y van a venir hacia aquí Hay perros por ahí ladrando No sé si son los nuestros Porque así tan de lejos No reconozco a ninguno Nosotros tenemos todo este Campo para cubrir Ahí abajo hay otro prado Tengo otro compañero Y ahí arriba hay otro Así que a nosotros nos toca este Vamos a esperar Bueno, pues ya mataron allí Tiraron como seis O siete tiros Y ya mataron Ahí uno Y ahora van a meter Los perros por aquí Todo a la orilla del río Que pasa por ahí Que ya estuvimos En el capítulo anterior Así que A ver si vemos algo Vamos a atajar por aquí A intentar cortar por aquí Estamos en la primera posición Estamos en primera fila Los hechos vienen de allí Tienen que pasar por aquí Y allí Para allá Hay otra pista Que es en la que En la que está la gran parte de gente Nosotros nos vamos a quedar aquí Y se nos va a hacer demasiado grande Pero bueno Más o menos sintiendo los perros Mirando por donde va Pues igual tenemos que pegar Algunas carreras Pero Por lo menos ver Y avisar A los compañeros Fijo que Que damos Bueno chavales Pues ya Ya volvemos Hacia Hacia los coches Ya parece que va a acabar La jornada Ya han recogido los perros allí De donde venimos Así que Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle un like Suscribiros al canal Para no perderos ningún Vídeo de este estilo Y dejad algún comentario Con sugerencias Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!